Bueno, bueno, pues hemos estado farmeando por allí en Fuerte Cóndor, hemos subido ya los límites de... de... ¿cómo se llama? Joder, de Aerith, hemos subido el límite hasta el máximo del nivel 3 porque es muy sencillo el truco que hace, hay que coger, eliminar en total 180 enemigos desde que empieza el juego con Aerith y hacer el límite de cada... el primer límite de cada nivel, hacerlo 6 veces, ¿vale? Entonces con matar a 6 o 6 veces el límite el 1, el primero, el límite el 2 y el límite 3, 6 veces cada uno y matar en total a 180 enemigos, conseguimos el máximo, ¿vale? Y pues ya lo tenemos preparada, Aerith, para cuando completemos luego un sitio secreto por ahí cuando hagamos la misión del Goldshauser con el coche, luego volveremos a esta zona de aquí para conseguir su último nivel Conseguió también dinerito, lo invertió allí en Fuerte Cóndor para protegerlo Y nada, vamos aquí al Fuerte de Junon, aquí, al puerto Barret, golpeazo de martillo ahí Lo más difícil de los límites es Klaw, Klaw necesita matar 300 y pico pero como Klaw es el personaje principal, que siempre lo vamos a usar, es muy fácil conseguir los límites con Klaw Ahí está Que solo hay que usarlo 6 veces el límite Aunque lo hagamos 100 veces, lo importante es matar a los enemigos que lo indican con el personaje Si lleva a Klaw de tanque y siempre matando a todo el mundo, nunca vamos a alcanzar los niveles como pasaba a mí en anteriores Final Fantasy Me costaba mucho llegar al límite con el personaje ¿Qué le ha ocurrido a esta ciudad? ¿Está tan acabada? Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí Me parece que no hay nada para afuera Bueno, aquí en esta ciudad podemos conseguir la invocación de Leviathan me parece que era Hola amigos, si voy a asegurarme que quiera, más vale que la compres Ok Ahora de mi trilo, poción, verdad, papá, nada, no me hace falta Vale Desde que Chin reconstruyó esa ciudad ahí durante la guerra No ha habido peces en el agua, se contaminó tanto Esta ciudad es como Midgard Es una ciudad que hay abajo el pueblo y arriba han construido la ciudad moderna No deja entrar la casa Vamos a bajar a la playa Me llamo Priscila Ahora, repetidlo todos ¿Quiénes sois vosotros? ¿Sois miembros de Shinro? No, 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 los he entendido Estamos luchando contra Shinro Así es No os creo, solamente aquí Magnífico ¡Hah! ¡Eh! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! Tenemos el jefazo ¡Cuidado, señor Delfín! Tonta la niña, ti ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Ya llegamos! Vamos a luchar contra este jefazo Este es enemigo de agua Pues rayo y fuego Magia Rayo 2, a ver que le hace esto Y con Cloud Invocamos al Chocobo ¡Puma! 398 A ver, mira que hemos estado entrenando también bastante La materia subió un puñado de nivel Si no entrenamos es difícil este juego Como vayas del tirón sin entrenar Te dan palizas también Magia Rayaco 2, que te vaya Me ha dudado dos telediarios ese tío ¡Pumba! Tiene que quedarle ya poquito al bicho este Está muerto, creo, ¿no? ¿Está muerto ya? No Magia ¿Vamos echando un cura? No, no hace falta Veneno, vamos a envenenarlo encima Hostia puta, tío No he echado ahí en rayos Rayaco, tío Que a poco, ¿eh? Si, tenemos que quitar la burbuja que no he echado a Cloud A ver Atacamos la burbuja Ay, pero que no Nos quita mucha vida Queda con magia Queda con magia Cielo 2 Ahora Vale, perfecto Rayaco, que le tiramos Granola, hostia, tío Va a matar a Cloud Magia Rayaco Y Hostia, tío Me ha matado a Cloud No Toma el porculo, tío Y he venido fuerte Y mira como me ha dejado, ¿eh? He venido súper fuerte Súper ciclado Venido Colmillo sangrante Toma Hemos avanzado ya El límite de No habrá muerto, ¿verdad? Si, aquí tenemos que revivir la hora Priscila No respira Ya está Mucho Muchacho Ahora eres un RCP Boca a boca Venga, Cloud Pero si solo es una chica ¿Y qué, tío? Venga Respira hondo Aguanta la respiración Y después expulsa el aire dentro de ella Venga, vamos a ello A ver Pulsa cuadrado una vez Y arrancará Vale Pulsa cuadrado una vez Y arrancará el iniciador Vale Coño, tío Vamos a revivirla Pobrecita, tío Tres Dos Uno Adentro Adentro Vamos Adentro Vamos Vamos Cloud Tú puedes Pa dentro Shhh Vamos Coño Me he equivocado Ya Aquí Ya Ya está Priscila Estás bien Venga Ya la hemos curado La pobrecita Desde que Chin reconstruyó Esa ciudad Ahí Durante la guerra Ah Vamos a hablar Con la gente De aquí Me quieres What the fuck Vale Aquí me parece Que nos damos Una materia Creo De invocación A ver Habla con esta mujer Entrad Entró Un momento He oído Que ha ocurrido Has hecho Tanto Pas Priscila Debeis Estar Cansado Si queréis Descansar Quedamos Aquí Estáis En vuestra Casa Vamos a descansar Un poquito ¿No? Vamos a dormir Y a rellenarnos La vida Esto me recuerda ¿Otra vez tú? ¿Quién eres tú? Pronto lo sabrás Pero aún Hace cinco años ¿Hace cinco años? Ni Belgen Entonces Cuando fuiste Al monte De Níbel Tifa Era tu guía ¿Verdad? Sí Me sorprendió Pero ¿Dónde estaba Tifa Sinoyi? No sé Fue una suerte Para vosotros Dos Que os volvierais A llover Tienes razón ¿Por qué No os quedáis A zonas? No sé No lo recuerdo bien ¿Por qué no Se lo preguntas A Tifa? Sí Entonces Levántate Ey Levántate Cloud Tifa Cuando Sephiroth Y yo fuimos A Nibel Haze ¿Dónde estabas? Nos hemos visto ¿De acuerdo? ¿La otra vez? No Fue hace cinco años No me acuerdo Pero Fuera algo Parece raro Cloud Ven deprisa Hostia Tenemos que hacer El desfile ¿Qué es esa música Tan alta? Me está dando dolor Cada vez Cloud ¿Va todo bien ahora? Mmm Gracias por ayudar Pam, pam Pam, pam Lo siento Le confundí Con alguien De Chinra No va mal Te daré Algo especial Es un amuleto Cuídalo bien ¿De acuerdo? Materia chiva Eso era Materia chiva Vale ¿Qué es esa música? Suena muy animada He oído Que estaban Ensayando La recepción Para el nuevo Presidente de Chinra Rufus Tengo que presentar Mis respetos El abuelo y la abuela Me dijeron Que estaba en la playa Que esta playa Era bonita Cuando eran pequeños Pero cuando Los Chinra Construyeron La ciudad encima Aquí dejó De brillar el sol Y el agua Se contaminó Crecí con esa historia Y odio tanto a Chinra Que podría morir ¿Crees que Rufus También está pensando En cruzar el océano Desde aquí? ¿Qué? ¿Acaso significa Que Sefir Ya ha cruzado el océano? Cloud ¿No has acabado Con Rufus? Tenemos que ir A esa ciudad Quizás Podamos escalar La torre No, no, no Hay corriente De alta tensión Bajo la torre Es mejor no acercarse Pero allí es peligroso Pero Lo puedes conseguir Si el señor Delfín Te ayuda Sígueme Pues vamos A que me ayude El señor Delfín ¿Torre de alta tensión? Me imagino Que esto significa Que Cloud Estará bien Sí Más vale Que lo dejes En manos de Cloud Contamos contigo Cloud ¿Eh? Esperad un segundo Y todos me dejan tirado Pues vamos Nos vamos solo A ver Materia Bueno Luego ocupamos La de De momento La ponemos Por si acaso Aquí Luego se la daremos A otro Espera un minuto Nos tiene que ayudar El señor Delfín A subir arriba ¡Chuuu! Eso Eso sí que es algo Nunca he visto Un delfín Saltar de esa manera Qué frío ¿Eh? Lo silbo así Y el señor Delfín Salta hacia mí Qué frío Yo supongo que sería Qué cool Cool En inglés ¿No? Que es como Guay ¿No? Esta gente ha introducido Cool como frío Aquí esto Es para ti Vale El pito ¿No? Un regalo ¿Qué se supone que tengo que hacer con él? ¿Cuadrado para soplar? Sí